Gracias Gritas que tienes miedo De volverme a querer De dejarte en volver Tienes miedo Quiero beber tu veneno Quiero actuar en tus sueños Quiero volverte a tener Quiero dejarme envolver Quiero tus besos Que me acompañaron a ver Y mi silencio Siendo el cobarde espía de tu ser Cero no sé Querer o no querer No importa la suma Si te vuelvo a ver Cero no sé Poder o no poder Si te tengo ahora Y si no me esperaré Te esperaré Celos Yo no entiendo tus celos Que seguro entender Que derrama la miel Tú tienes celos Quiero beber tu veneno Quiero actuar en tus sueños Quiero volverte a tener Quiero dejarme envolver Quiero tus besos Que me acompañaron a ver Y mi silencio Siendo el cobarde espía de tu ser Cero no sé Querer o no querer No importa la suma Si te vuelvo a ver Cero no sé Poder o no poder Si te tengo ahora Y si no me esperaré Cero no sé Querer o no querer No importa la suma Si te vuelvo a ver Cero no sé Poder o no poder Si te tengo ahora Y si no me esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Cero no sé, querer o no querer, no importa la suma si te vuelvo a ver Cero no sé, poder o no poder, si te tengo ahora y si no me esperaré Cero no sé, querer o no querer, no importa la suma si te vuelvo a ver Cero no sé, poder o no poder, si te tengo ahora y si no me esperaré Te esperaré Te esperaré